Mira lo que dice la noticia, Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos en España. No sé cuánto se ha entregado, ni a quién, ni por qué. Señora Montero, buenas noches. Explíquenos, a ver si usted sabe dónde están los fondos europeos. Buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, si lo supiera, igual más de uno ya estaba entre rejas. Es increíble. Porque esto es absolutamente lamentable que el Tribunal de Cuentas, por enésima vez, el Tribunal de Cuentas Europeo le tenía que llamar la atención al gobierno de Pedro Sánchez, que ya lo hizo en el 2022, ojo, diciendo que casi no hay transparencia en las declaraciones de fondos europeos que hace el gobierno de España. Fijaos que dicen que no se acreditan bien el destino de los fondos, dónde están, para qué se han empleado, a quién han llegado, qué se han hecho con ellos. Es decir, si preguntamos por las mascarillas, pues nos contestamos a nosotros mismos. Es absolutamente lamentable la imagen que tiene España en este momento ante la fiscalización lógica que tiene que hacer Europa a sus propios fondos. Porque estamos hablando de qué cantidad le ha dado Europa a España y qué cantidad ha llegado verdaderamente a la gente. Porque sabemos que al marido de Carbiño sí que le ha llegado muchísimo dinero, a pesar de que no podía licitar por estos fondos, porque tenía deudas abiertas con Hacienda y con la Seguridad Social. Y también hemos visto que mucha gente ha recibido mucho dinero de estos fondos, por ejemplo, a Europa. Bueno, y de hecho, una de las patatas calientes, que además yo he sido muy incisiva con este tema y siempre lo estoy revisando, al menos en la parte que a mí me toca de Canarias, son los fondos Next Generation, que es donde también el Tribunal de Cuentas Europeo pone el acento, porque claro, nosotros hemos destapado adjudicaciones a dedo directamente de fondos Next Generation, que manejan millones y millones de euros, efectivamente además destinados a rehabilitar empresas después de la pandemia. O sea, que también aquí hay un dedazo por parte de ciertos adjudicatarios a ciertos adjudicados. Quiero ponerte unos audios que son brutales, precisamente que hablábamos de fondos europeos, una parte de ellos ha llegado al rescate de Europa. Unos audios entre Hidalgo y Aldama, que son un auténtico escándalo. Quiero ponértelo y lo comentamos. ¿También salgo aquí? ¿Sobre mañana hacer alguna declaración o no? He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola, lo que a lo mejor lo hace él, porque va a hacer una nota a la prensa desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios. Entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora. Hace un medio de la que digo que está hablando con él y la están preparando. Bueno, sí, la sacan hoy. Me ha dicho que no me preocupe, que la sacan hoy. ¿Vale? Venga, un abrazo. Vale, es que no tengo noticias de nada y no iban a hablar hoy de todos los temas para transmitir solo a IAG. Pues María, esto son conversaciones entre estos dos tipos que le iba retransmitiendo en directo cómo iba al rescate. Y ojo, que hay una cosa muy importante. Ayer se dijo que la UCO estaría investigando que hubiera una reunión previa entre Nadia Calviño, Sánchez, Ábalos y el propio Aldama. Claro, lógicamente, además, yo creo que estamos un poco humanizados, ¿no?, de estas reuniones secretas, de este clan que había espaldas nuestras, porque cada día destapamos una más. Pero fíjate que, además, la audiencia provincial recientemente, ¿no?, que respalda al juez peinado en la investigación sobre el caso Begoña. Y, bueno, se circunscribe más o se retiran momentáneamente del tema de Europa. Y fíjate que esto podría traer otra derivada más judicial, ¿no?, de abrir una pieza separada nuevamente sobre Europa o impulsar nuevamente esta investigación. Además, hay un dato curioso, ¿no?, y también lo ha apuntado Javier Perroldán en otras ocasiones. Y es que, claro, el Consejo de Ministros es el que aprueba el rescate de Europa. Y Pedro Sánchez es el presidente de ese Consejo de Ministros. Y es inevitable que tuviera la información de lo que estaba pasando para ese rescate. Es decir, que no sabía nada y que era ajeno ese tipo de reuniones cuando tenemos a un empresario súper preocupado porque tiene una empresa que va a entrar en un estado, ¿no?, de quiebra, de fall, ¿no? Literalmente dice, en las conversaciones, Hidalgo se lo traslada al Dama y al Dama, que es el correvidil de Hidalgo, con Colo y compañía, está todo el tiempo con los WhatsApp, ¿no?, con los audios, jugándosela también con este tipo de comunicaciones a mediados del 2020 que al final mira dónde han llegado, ¿no?, a manos de la sociedad española. O sea, es innegable sacar de la ecuación o de la X el rescate de Europa. Han hecho esfuerzos improbos, lo sabemos, han negado relaciones cuando han estado en sede judicial y, sin embargo, lo saben, pues lo dicen todo, ¿no? Pues María Montero, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo. Te voy a mandar una exclusiva si me das un poquito de margen porque... Si es una exclusiva, te doy todo el tiempo del mundo. Súper exclusiva, además, porque... Pues adelante, compañeros, exclusiva. De acuerdo, lo vais a ver en unas horas más amplias del cierre digital, pero estoy analizando documentos también del caso Colo, que obviamente forman parte de la investigación y accedemos públicamente. Y fijaros que ya en el año 2022, la UNID, que es la agencia, ¿no?, la oficina antifraude y que lucha contra la fraude en España, en enero de 2022 requirió al gobierno de Torres, atención, que esto no ha salido todavía a la luz, para que explicara si en las adjudicaciones millonarias a la empresa Soluciones que está imputada en el caso Colo, que recibió aproximadamente unos 12 millones de euros por parte del ejecutivo de Torres, si en esas adjudicaciones ya preguntaba la UNID, al gobierno de Torres, si tenía algo que ver. Atención, el grupo empresarial de Cueto, que se ha demostrado empresarialmente que luego estaba vinculado a soluciones y gestión de apoyo, y también el propio Víctor de Alhama, con dos empresas también que están citadas por la UNID. ¿Qué le contestó el gobierno de Torres a través del Servicio Canario de Salud en ese momento? Que no tenían nada que ver, que no había relación, que ese grupo empresarial, tanto de Cueto como de Alhama, no tenían nada que ver con la adjudicación millonaria a la empresa Soluciones y Gestión de Material Sanitario por parte del gobierno de Canarias, que no había intermediarios que estaban desconectados de ese proceso, yo lo estoy contando un poco parafraseado, pero cuando veáis la información, los documentos, os vais a quedar alucinados. Eso por una parte. Por otra parte, atención, correos electrónicos clave, donde podría haber información sensible, que ya lo avanzamos en tu programa, que no llegan al Senado, vamos a ver qué pasa con esa información. Y por otra parte, también la propia exdirectora del Servicio Canario de Salud de Recursos Económicos, ya en otro correo electrónico al cual hemos accedido, ya hablaba de un comité, de un comité, ojo, del gobierno, que habían negado que hubiera comités, que además se dedicaba a captar proveedores. Atención, eso está por escrito, y uno de ellos era la empresa Danco, que está imputada en este momento a la Fiscalía Europea, que fue adjudicataria de 13 millones de euros. Lo vamos a contar con más detalle, pero fijaos cómo ya el gobierno de Torres negó a la oficina antifraude que tuvieran conexión las empresas de Aldama, de Cueto, Soluciones y Gestión, en las adjudicaciones millonarias al gobierno de Canarias, se lo dejo. Hoy tenemos una nueva exclusiva de nuestra querida María Montero. Felicidades, María. Muchas gracias, abrazo, feliz noche. Un abrazo.